El programa Amor Infinito de Mejoras a los Hospitales de la Provincia continúa dando sus frutos y uno de ellos es la Sala de Oncohematología del Hospital Pediátrico Hermanos Cordobé, ubicado en la ciudad de Manzanillo. Brigadas constructivas de Eitexa y de nuevos actores económicos han hecho posible la entrega de una sala con mayor confort que agradecen los directivos y fundamentalmente los familiares que hacen larga estadía en este lugar. El cuarto médico, esencial para el personal de guardia, también fue entregado luego de una reparación capital que incluyó enchapes, arreglo de las redes hidrosanitarias y la climatización. Alberto García Guerra, director del hospital, agradeció a todos los que han hecho posible mejorar las salas de fisiatría, respiratorio, infeccioso, nefrología y salud mental. Expresó el directivo que se elabora todavía por parte de trabajadores de Asumat en las salas de fibrosis quística y clínicas pediátricas. Cruz Ferrer Sánchez, Sistema Informativo de la Televisión en Granma. Gracias.